La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, ha dicho que van a revisar las exoneraciones en el país a varias empresas. El gasto tributario, o sea, lo que dejamos de percibir por concepto de exoneraciones, es arriba de seis puntos del PIB, es una cifra grande. Estamos preparando un plan de revisión de exoneraciones que en su momento lo vamos a hacer conocer. Hemos ya identificado un número de empresas que tienen exoneraciones, pero que no están generando ningún beneficio al país. O sea, aquí el punto es que la exoneración en sí misma no es mala, pero tiene que ser a cambio de algo. Y sí estamos dándole los últimos retoques a un plan de revisión de las exoneraciones que en su momento vamos a darles a conocer. El Estado General, ¿verdad? Ahorita, en su momento le vamos a dar a conocer cuál es la metodología y vamos a tener una reunión solo para contarles en detalle el plan de revisión de las exoneraciones. El gobierno de Honduras pierde en impuestos 37 mil millones de lempiras por las exoneraciones. Para TN en Igualdivisión, en Cámara, Jerry Martínez, le informó Javier Rodríguez. TN en Igualdivisión, en Cámara, Jerry Martínez, le informó Javier Rodríguez.